Vámonos riendo, bendecido en el infierno para mi madre Soy un santo y un demonio, para el resto solo vivo El momento con dinero y sin dinero Hago siempre lo que quiero, tengo bien grandes los huevos No hay miedo, los ojos rojos como el gadejo A veces bien cerca, a veces bien lejos Andamos despiertos, prendiendo la bocina en las esquinas Los conciertos, yo Hoy es la misión, tengo el micrófono Micro de una glock, nos robamos el show Coronamos la misión, gracias a Dios Si el plan funciona, ahora se corona Feria en la bolsa, una media onza La música es mi droga, ando en mi onda De San Juan o Pico hasta Popa Madafoca Si el plan funciona, ahora se corona Feria en la bolsa, una media onza La música es mi droga, ando en mi onda De San Juan o Pico hasta Popa Madafoca Yeah, mira, guacha El jugador más valioso de la cancha Mi equipo sigue en racha Me señalan y me tachan de malandro por mi facha Soy feo pero cantando, enamoro a las muchachas En la izquierda una cheva, en la derecha una bacha Para llegar a mis manos cruzaron el mar en lancha Fronteras, catrachas, valles y praderas Que de mi te espera, solo soy un loco en mi nosfera Si el plan funciona, ahora se corona Feria en la bolsa, una media onza La música es mi droga, ando en mi onda De San Juan o Pico hasta Popa Madafoca Si el plan funciona, ahora se corona Feria en la bolsa, una media onza La música es mi droga, ando en mi onda De San Juan o Pico hasta Popa Madafoca